Al alrededor de 310 personas con discapacidad visual a nivel nacional están incorporados en los colegios, por lo que esperan que estas estadísticas continúen incrementándose para el próximo año, ya que es una cantidad mínima que acceden a la educación, señaló David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, quien agregó que como organización le dan acompañamiento al alrededor de 94 agremiados. Como organización damos acompañamiento directo a alrededor de 94 miembros de nuestra organización que están incorporados en la educación en las distintas modalidades y este es un acompañamiento directo que incluye materiales, visitas a los centros escolares, pero más allá de lo que hace la organización efectivamente la matrícula ha ido avanzando y actualmente el Ministerio de Educación viene reportando alrededor de 300. 110 compañeros con discapacidad visual que a nivel nacional están incorporados en la escuela, en la educación. En ese sentido pues nosotros continuamos y esperamos que esta estadística continúe incrementándose porque todavía es muy mínima la cantidad de personas ciegas que acceden a la educación y creemos que ya a inicio del 2024 podemos ir teniendo una cifra más precisa. Asimismo destacó la formación de los docentes y normalistas en cómo atender una persona con discapacidad en las aulas de clase. Actualmente estos docentes andarán por unos 5 mil de manera directa. De hecho los más de 40 mil docentes que hay en el país reciben todos los últimos viernes de cada mes los talleres que permiten ir fortaleciendo sus competencias pedagógicas y en ese sentido en estos talleres se han abordado aspectos relacionados a la pedagogía, la atención educativa de personas con discapacidad, pero de manera directa que han recibido cursos presenciales que se forman en las escuelas normales del país y que reciben esa enseñanza cara a cara presencial andará por esos 5 mil. Se estima que hay alrededor de unos 22 mil nicaragüenses con discapacidad visual según el programa Todos con Voz de las cuales aproximadamente 40 mil están en edad escolar y son menores de 18 años. Noticias 12, Darlen Tellez.